Hola, buenas tardes. ¿Y esa sorpresa? ¿Qué tal? ¡Pase! ¡Adelante! Vidalina Pariona Romero, diamante millonaria de la empresa Teoma. Mamá de tres hijos maravillosos. Mi propósito es ayudar a miles de familias a que logren libertad financiera. Yo soy natural de Apunima, Canda Guaynas. Cuando yo vine a Lima, como todos vienen con un sueño, con una meta, ¿no? Tuve muchos obstáculos en mi matrimonio, tuve muchas dificultades. Como todo mamá, ya hay una necesidad cuando tú tienes hijos. Entonces, opté a buscar, este, emprender. Mi primer negocio ha sido, bueno, abrir una pequeña bodega. No me fui bien. De ahí me puse a vender chupetes. Vendí verduras, ¿no? Pues me puse también a vender pan, dulces, caramelos, micros. O sea, yo me metí de todo. Antes de conocer esta carrera que es Redes Mercadeo, como yo no tuve estudios superiores, nada más con quinto año primaria, pensé que ese sueño que yo tenía de niña, esas metas que yo tenía trazadas de niña, pues ya no iba a alcanzar. Redes Mercadeo te permite, si realmente quieres lograr tus sueños, tus metas, es para todos. Bueno, hablando de Teoma, permite de que tú puedes lograr esa libertad financiera. Yo conozco la empresa por salud. Me di cuenta que simplemente usando los productos, mejorando mi salud, podía ayudar a mucha familia a través de mis resultados. Y podía generar también ingresos económicos. Y eso me quedó clarísimo. Entonces, desde la fecha que yo inicio esta oportunidad, lo único que hice es simples, sencillos pasos, ¿no? Usar y compartir. Después vendieron los rangos, ¿no? Ya Esmeralda, con 12.000 puntos, luego oro, luego rubí. Y al año me regaló mi primera camioneta, que es marca Ford. Y luego, 2014, en mi caso, un departamento, el tercer piso. Empecé a construir. Empezaron a crecer los cheques, el rango, y la familia, el equipo empezó a crecer. Realmente es un trabajo de día a día. Luego, 2017, me regaló la segunda camioneta. También vino conjuntamente el rango Diamante y el viaje a Dubái, ¿no? Y bueno, la casa de 2018 me regaló la casa acá en La Molina. Bueno, estoy en mi casa soñada, acá en La Molina. Mis hijos, mi esposo Demetrio, mi hermosa, bella mija, Lidiana Sayari, mi Enzo Fabricio, rey de la casa. Esta es la oficina donde hago, desde acá, trabajo con el equipo, ¿sí? Mi mapa de mis sueños. Este es uno de mis rangos alcanzados. Diamante y Diamante Millonaria, alcanzado 2018. Mi libro favorito, lo que realmente este libro me ha ayudado muchísimo. Luisa Hay, y es importante la educación. También mujer millonaria de King Kiyosaki, del secreto del éxito de la compañía Teoma. También nuestra, acá líder, la señora Silveria, que realmente impacta a muchos. Bueno, y acá, el modelo que yo mismo elegí, la cocina, la refri de los viajes, que hace poco también tuvimos viaje a Dubán. Uno de mis viajes que me tomé en Cancú, con mi esposo. Estamos como recién enamorados. Yo estoy chivola. Liliana, mi esposo con Enzo Fabricio, con mi nieto. Mi princesa Liliana, Enzo Fabricio. Aquí estamos también con Enzo. En su sesión de fotos a sus seis meses. Y acá los recuerdos de los viajes de Panamá y, bueno, de Dubái, ¿no? Cada país que me voy siempre me traigo los recuerdos. Y esta es la terraza. Esta es la terraza. Esto de acá es el garaje. Teoma está cambiando estilo de vida de muchas familias. No solamente acá en Perú, sino internacional. Y Teoma es para todos. Antes de comprar mi casa, yo ya venía visionando. Yo caminaba ahí por toda la molina buscando. Porque era mi zona realmente siempre lo que quise. Entonces yo veía antes de, ¿no? De que todavía los cheques eran grandes. Pero yo ya sabía en dónde iba a comprar la casa. La casa soñada. Y eso, pues, la casa soñada se ha hecho realidad, ¿no? Sé que hay muchas empresas redes de mercado. Hay muchísimas. Pero como Teoma, no hay creo para mí ninguno. Porque tenemos un plan de pago poderoso. Y tenemos un producto maravilloso de Hornaver. Yo soy producto del producto. Doy gracias a la familia Novoa. Más que tanto la casa, la camioneta. Estar bien de salud. Y ayudar a mucha familia. Yuck. 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 Gracias.